La depresión aislada en niveles altos, más conocida como dana, es un fenómeno meteorológico característico de las zonas del Mediterráneo, que en los últimos tiempos se ha convertido en un fenómeno recurrente en España, afectando diversas regiones del país. Aunque su nombre puede sonar técnico, el impacto de una dana es bien conocido por muchos residentes, ya que suele traer consigo fuertes lluvias, tormentas y en ocasiones, episodios de destrucción y caos. En esta narración detallada, desglosaremos qué es una dana, cómo se forma y cómo ha impactado recientemente a España, poniendo especial atención a los eventos recientes ocurridos en Valencia y otras áreas cercanas. Antes de comenzar con el contenido, déjame preguntarte, ¿ya te has suscrito al canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, llenos de emoción, intensidad y adrenalina. Ahora sí, comencemos. La dana es una formación meteorológica que ocurre en las capas altas de la atmósfera cuando una masa de aire frío se aísla en altitud mientras se encuentra rodeada de aire cálido. Esto puede parecer sencillo, pero cuando el aire frío queda atrapado en las capas superiores, se genera un desequilibrio en la atmósfera que puede desencadenar episodios de inestabilidad climática de considerable intensidad. El contraste térmico entre el aire frío en altitud y el aire cálido y húmedo en las capas inferiores crea condiciones propias para tormentas severas y precipitaciones abundantes. Este fenómeno suele producirse en el otoño, cuando las temperaturas del Mediterráneo están aún cálidas tras el verano y pueden ser el detonante de lluvias torrenciales. Este choque de temperaturas genera una gran condensación de humedad, produciendo nubes de desarrollo vertical, que descargan precipitaciones intensas. Es importante destacar que estas lluvias suelen estar concentradas en áreas relativamente pequeñas, lo que contribuye a aumentar su potencial destructivo en un período corto de tiempo. El término Dana se usa en la comunidad científica y meteorológica para denominar estos fenómenos, pero popularmente también se les conoce como gota fría. Aunque su frecuencia puede variar, este tipo de fenómenos ha tenido una presencia notable en España a lo largo de las décadas, especialmente en el Levante Español, el sureste peninsular y las Islas Baleares. Cada año en otoño, el riesgo de que ocurra una Dana aumenta significativamente. Aunque la mayoría no alcanza niveles de desastre, existen ocasiones en las que el impacto es devastador. Uno de los eventos de Dana más recordados en España tuvo lugar en el año 2019, cuando la región de Murcia y la comunidad valenciana sufrieron inundaciones severas que dejaron víctimas mortales y daños materiales, estimados en millones de euros. Más recientemente, hemos visto otros episodios de Dana en los años 2022 y 2023, cada uno con características particulares y zonas de impacto diferentes, pero con un denominador común, lluvias intensas que colapsaron infraestructuras y sistemas de drenaje, y que en ocasiones hicieron necesario evacuar a miles de personas. Los efectos de una Dana pueden ser devastadores, ya que estas lluvias torrenciales son capaces de causar inundaciones, deslizamientos de tierra y destrozos en infraestructuras urbanas y rurales. Uno de los mayores peligros de este fenómeno es que, al concentrar grandes cantidades de lluvia en cortos periodos de tiempo, puede desbordar ríos y barrancos y colapsar sistemas de drenaje urbanos. Las inundaciones que siguen suelen afectar viviendas, vehículos, negocios y edificios públicos, causando cuantiosas pérdidas económicas y, lamentablemente, en ocasiones, hasta pérdidas humanas. Los daños a infraestructuras no son el único problema. Las Danas también suponen un riesgo para la seguridad de las personas que viven en zonas propensas a inundaciones. Durante un evento de Dana, los equipos de rescate y emergencia suelen trabajar a marchas forzadas para evacuar a personas atrapadas en sus viviendas o vehículos, y para proteger áreas especialmente vulnerables. En muchas ocasiones, los servicios de emergencia se ven desbordados por la cantidad de incidencias que se generan en muy poco tiempo, dificultando la coordinación y la efectividad de las respuestas. En los últimos días, la comunidad valenciana ha sido testigo de uno de los episodios de Dana más intensos de este año. Las lluvias torrenciales comenzaron a afectar a la región a principios de noviembre de 2024 y provocaron el caos en varias áreas, especialmente en la ciudad de Valencia y sus alrededores. En pocas horas, las precipitaciones superaron los 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas, desbordando los sistemas de drenaje y causando una rápida acumulación de agua en calles y avenidas. Este episodio de Dana trajo consigo graves consecuencias para los residentes. El casco urbano de Valencia sufrió inundaciones en numerosas calles, dejando vehículos atrapados y viviendas anegadas. Los servicios de emergencia tuvieron que actuar en múltiples puntos de la ciudad, donde el agua había alcanzado niveles peligrosos. En algunos barrios, la fuerza de la corriente arrastró vehículos y dificultó el paso a pie, lo que obligó a cerrar varias calles y avenidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Los barrios más afectados han sido aquellos cercanos a cauces de ríos y zonas de baja altitud, donde la acumulación de agua fue especialmente intensa. Además, se reportaron cortes de electricidad en varias zonas debido a las inundaciones, afectando tanto a residentes como a negocios y dejando en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica en eventos climáticos de esta magnitud. Uno de los aspectos más impactantes de esta Dana ha sido su efecto en el sistema de transporte. Varias estaciones de metro y trenes tuvieron que ser cerradas temporalmente debido a la entrada de agua en los túneles, y en algunos casos, el servicio fue suspendido en varias líneas. Las calles inundadas hicieron imposible el tránsito de vehículos en varios puntos, lo que generó un colapso en el sistema de transporte urbano y complicó el desplazamiento de miles de personas que dependían del sistema de transporte público para sus actividades diarias. El aeropuerto de Valencia también se vio afectado con varios vuelos retrasados o desviados debido a las condiciones meteorológicas adversas. Las conexiones aéreas y ferroviarias hacia otras ciudades también se vieron alteradas y muchos pasajeros tuvieron que enfrentarse a largas esperas y cancelaciones. La situación en las zonas rurales no fue menos preocupante. En varias áreas agrícolas, las lluvias causaron inundaciones que dañaron campos de cultivo, especialmente aquellos de cítricos y hortalizas, que son parte fundamental de la economía local. Los agricultores temen grandes pérdidas debido a que los campos permanecieron bajo agua durante varias horas, afectando la calidad de los cultivos y poniendo en riesgo la producción de la temporada. Ante una situación tan grave, los servicios de emergencia de Valencia se movilizaron rápidamente. Bomberos, policía y protección civil trabajaron en conjunto para rescatar a personas atrapadas y evacuar a aquellos que corrían riesgo en sus viviendas. La respuesta rápida de estos equipos ayudó a minimizar el número de personas afectadas, aunque la magnitud de La Habana hizo que fuera imposible evitar algunos daños materiales. La Generalitat Valenciana activó su plan de emergencia ante inundaciones, coordinando esfuerzos con los ayuntamientos de las localidades afectadas y movilizando recursos adicionales para apoyar a las zonas más golpeadas. En algunos municipios se habilitaron albergues temporales para aquellas familias que no podían regresar a sus hogares debido a los daños causados por el agua. El impacto económico de esta Habana aún está en fase de evaluación, pero se estima que las pérdidas podrían ascender a varios millones de euros. Los daños en viviendas, negocios y cultivos suponen un golpe para la economía local, que debería destinar recursos significativos para la recuperación. Además, muchos de los vehículos atrapados en las calles inundadas han sufrido daños que también representarán un coste elevado para sus propietarios. En el plano social, esta dana ha vuelto a poner de relieve la vulnerabilidad de ciertas áreas urbanas y rurales ante eventos climáticos extremos. Muchos ciudadanos expresaron su frustración ante la falta de infraestructura adecuada para manejar estas situaciones y la necesidad de medidas preventivas que puedan mitigar el impacto de futuras danas en la región. Los expertos en meteorología han señalado que el cambio climático podría estar jugando un papel en la frecuencia e intensidad de las danas en España. El calentamiento global afecta las temperaturas del mar mediterráneo, lo que podría estar contribuyendo a crear condiciones cada vez más favorables para la formación de estos fenómenos. La necesidad de adaptarse a estos cambios climáticos es cada vez más evidente. Las autoridades han comenzado a trabajar en estrategias para mejorar la infraestructura de trenaje y la capacidad de respuesta ante eventos meteorológicos extremos. Sin embargo, estos proyectos suelen requerir una gran inversión y tiempo, lo que dificulta una solución rápida. La reciente dana que azotó a Valencia y otras áreas de España ha dejado una huella profunda en la vida de los ciudadanos y en la economía local. Aunque las danas son fenómenos naturales recurrentes en la región mediterránea, los efectos del cambio climático están planteando nuevos desafíos para la seguridad y la resiliencia de las comunidades afectadas. La experiencia de Valencia en esta ocasión subraya la necesidad de prepararse para futuros eventos similares y de buscar soluciones sostenibles para minimizar el impacto de estos fenómenos climáticos en la población. Y así hemos llegado al final del video. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho por ver todo el contenido. No olvides darle like y estar atento a nuestras próximas publicaciones, donde seguiremos compartiendo más historias increíbles. ¿Y tú? ¿De qué forma has contribuido con las víctimas de la dana? Asegúrate de aportar tu granito de arena y nos vemos en el próximo video.